hola amigos bienvenidos a mi story channel mi nombre es marta para quienes no me conocen hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio bastante interesante que puede servirles como ayuda como para ampliar conceptos como para poder no perderse en la lectura de la biblia y ya les diré por qué pero debo advertirles que esta idea que me pareció fantástica no es original no es mía en realidad la estoy copiando estoy plagiando esta idea directamente del canal del profesor mauro viglino pero por qué lo estoy haciendo lo estoy haciendo por ustedes porque en realidad pues yo ya tengo claros estos conceptos pero si ustedes están empezando a seguir la información del canal quizás les pueda ser de gran utilidad y yo creo que sí y me encantaría que quienes lo pongan en práctica comiencen a escribirme si les gustó si les sirvió y si tienen algunas dudas o inquietudes será fantástico para tener una retroalimentación entre todos bien se trata de unos términos alguna terminología que yo ya les he hablado la cual ha sido traducida y que los mismos estudiosos eruditos no se han puesto de acuerdo y digamos que para no entrar en esas discusiones que pueden durar eternidades sin llegar a ninguna solución y dejan solamente confusión y dudas hagamos una cosa lo que el libro viglino nos aconseja es no traduzcan esos términos y a partir de eso podemos hacer otro tipo de dinámicas con nuestra lectura bíblica vean que es supremamente interesante y nos abre muchísimo lo que son digamos lo que podemos aprender en cuanto a la lectura bíblica además de que es una mirada muy respetuosa respecto a la lengua original que es el hebreo porque si nosotros nos fijamos la torá todos los todo el antiguo testamento está escrito en hebreo y es en este en estos textos que nos vamos a concentrar en especial les pido disculpas si es molesto el reflejo de la lamparita aquí en las gafas espero que no sea fastidioso vamos con el primer término cuando ustedes en sus biblias vean esto vean el término dios ustedes simplemente deben sustituir el término dios con el término elohim porque porque en sus biblias en las biblias originales en hebreo está escrito elohim si ustedes tienen alguna manera de cubrir por ejemplo el término dios y sustituirlo con elohim pues sería muy bueno al menos al inicio mientras ustedes van como mentalizando el término elohim para poder saber cuál es el término original en realidad allí no se está trucando nada al contrario ustedes están respetando la lengua original bien cuando ustedes encuentren el término ángel que a propósito recientemente hice un vídeo para ustedes acerca de los malak o malakim y es así como ustedes van a sustituir el término ángel por malak malak en singular malak o en plural sería malakim malak en singular cuando dice ángel malakim son ángeles que ya sabrán ustedes si ustedes vieron el vídeo que hice antes de este donde yo les hablo de esas tareas tan tan importantes que realizaban los malakim ellos por ejemplo eran eran guerreros eran unos individuos también que hacían el rol de sentinelas en los campamentos de los elohim y esto está citado en el génesis por ejemplo cumplían labores de comunicación de mensajeros de control digamos controladores ellos eran muy importantes en las misiones que los elohim les enviaban a realizar este pues espero que hayan visto el vídeo pero ya saben ángeles malak o malakim si es en plural bien cuando ustedes vean el término señor que está bastante repetido en nuestras biblias en español o eterno que se supone que está hablando de dios aquí pero son otros términos con los cuales señor o eterno es llave ustedes van a poner el término original el que está en el hebreo es llave entonces ya saben ustedes señor o eterno en realidad es llave cuando se encuentra en el término altísimo que también está bastante repetido en nuestras biblias ahí van a poner el ión el ión es también les he hablado acerca de el ión de los elohim ya hemos hablado de llave y ahora vamos a ver otro término que se repite muchísimo en el antiguo testamento que es bien extraño porque yo les he ya hablado que en el antiguo testamento no se habla de cosas espirituales y les he explicado el por qué pero vamos a ver si ustedes ven la palabra espíritu lo que traducimos en español como espíritu aquí también aplica lo mismo el espíritu de dios o el espíritu del señor puede aparecerles así ustedes aquí lo van a sustituir con la palabra hebrea original o sea la que la que viene traducida como espíritu es ruaj lo pongo en mayúsculas y se entiende mejor tal vez ruaj ruaj cuando vean espíritu es ruaj y si es el espíritu de dios es el ruaj del elohim y si es el espíritu del señor es ruaj de llave ya tal vez empiezan ustedes a percibir una diferencia verdad ya sin digamos porque aquí no estamos leyendo la biblia no estamos citando textos o sea que no tenemos contextos pero ya suena distinto decir el ruaj de elohim o el ruaj de llave suena muy distinto al espíritu de dios y al espíritu del señor ya hay una sensación distinta y esto es lo que leen los hebreos en su en su torah bueno hay otro término importante que también se repite muchísimo que es gloria y aquí también aplica lo mismo gloria de dios o la gloria del señor cuando ustedes vean ese término gloria deben sustituirlo con el término kabod o sea en hebreo ustedes saben ellos no ponían vocales entonces son las consonantes pero vamos a concentrarnos en lo que nosotros vemos en nuestras biblias para no hacer enredos nosotros lo vamos a encontrar así gloria y en hebreo la pronunciación es lo que nos importa que es kabod kabod el kabod aquí si es dios es el kabod del elohim y aquí si es la gloria del señor es el kabod de llaveh se dan cuenta que también suena distinto el kabod del elohim ya no estamos como pensando tanto porque si nos dicen la gloria de dios o la gloria del señor inmediatamente esto tiene un gran poder como de imagen onírica de imagen para nosotros ya empezamos a visualizar a dios en su gloria no con estas además que nos están siempre mostrando estas imágenes en los libros es una cosa muy trabajada para irnos implantando esta imagen y cuando nosotros vamos a remitirnos a nuestras biblias encontramos esto pues estamos allí encerrados en toda esta metáfora en toda esta alegoría espiritual y es difícil salir de ahí y si un día una persona viene y te dice oye tú sabías que el elohim ya ve se transportaba en un aparato que lo llevaba de una montaña a otra y él se llevaba a sus profetas a los humanos que se contactaban con él ustedes se van a reír y van a decir ¿qué? ¿de dónde salió? ¿y usted por qué me está diciendo eso? porque ya tenemos esa idea implantada en nuestra cabeza pero resulta que nosotros no leemos la Torah nosotros no leemos los textos originales del Antiguo Testamento no los leemos ya en griego es más complicado ya hablar del Nuevo Testamento es otra historia ahí ya hay que decir pero aquí hay una gran pureza porque en los textos hebreos vemos tal cual los autores como querían expresarlo obviamente con todo el tiempo que ha pasado pues ya lo hemos dicho ha habido sus cambios, sus retoques pero digamos que el idioma es el idioma y es lo que es y el elohim se ha respetado en el idioma hebreo ellos nunca han puesto la palabra Dios en sus textos originales en hebreo, arameo nunca, nunca por eso Biglino dice en la Biblia no existe el término Dios que represente Dios después con toda esa elaboración que se ha realizado ya se le dio esa connotación al término elohim pero bueno, en este video no lo vamos a hablar ya lo hemos hablado en otros y es algo bastante complejo que no se puede hablar así ligeramente pero los que quieren creer que la Biblia está hablando de un Dios espiritual, inmaterial, creador, todopoderoso y omnipotente tienen que seguir sosteniendo eso y sabemos que eso lo ha implantado la teología que es la que ha formado todo esto pero resulta que nosotros por ninguna parte vemos aquí algo que signifique Dios y para aumentar, digamos, ampliar todo esto vamos a ver otro término que también es muy discutido y es, si lo alcanzan a ver, espero eternidad eternidad, ustedes si son unos buenos lectores de la Biblia habrán visto que el Dios eterno, el Señor eterno se habla de eternidad y ustedes dirán, entonces, pues, pero Marta ¿por qué nos dice, o Biglino mejor, no? ¿por qué nos dice que ahí en la Biblia no se habla de eternidad? si, pues, por todo lado están nuestras Biblias pero recuerden, amigos, que ustedes las Biblias que leen están en español entonces, cuando encuentren el término eternidad lo tienen que sustituir por este ahora, este es más difícil todavía porque ahí se ha discutido mucho sobre los mismos eruditos hebreos, ellos mismos han discutido y no se han puesto de acuerdo con lo de Olam porque a pesar de que se le ha dado un significado de tiempo y que después con la elaboración de la teología se ha dicho que significa eternidad pero en realidad en la Biblia no se habla de eternidad Olam significa, en realidad, lugar desconocido lugar desconocido no se sabe porque, de hecho, hay unos textos bien interesantes de los cuales yo les he hablado donde se habla de que abran las puertas del Olam para que entre el carro de Yahvé o sea, hay unos textos impresionantes que nos demuestran que eso no significa nada que esté conectado con el tiempo en sí pero de todas maneras en algunos casos porque ustedes saben que el hebreo es polivalente o sea, no siempre significa lo mismo como el español también por ejemplo uno puede decir hoy vi un espíritu y me asusté o es que tú tienes un gran espíritu en las fiestas tienes un espíritu rumbero, alegre o hoy estoy bajita de espíritu pero ven las diferencias y en la misma palabra sucede lo mismo con el hebreo entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las traducciones y por eso hablamos del contexto que es tan importante es en realidad el contexto lo que nos va a ir revelando los significados verdaderos de estos términos y en el caso de Olam en algunos casos se le ha dado una connotación temporal pero no de eternidad más de algo que dura mucho que perdura mucho que tiene una larga duración pero no ese concepto de eterno eternidad así que ojo con estos términos y otro importantísimo que ya nombré omnipotente ob uy a ver omnipotente omnipotente cuando ustedes vean omnipotente si lo alcanzan a ver lo van a sustituir por un término que recientemente del cual les he hablado el Shaddai Shaddai con doble D el Shaddai omnipotente no no tiene nada que ver con el Shaddai el Shaddai ya les hablé en un video acerca de lo que significa lo que es lo que encierra la raíz de este término lo que los estudiosos eruditos están tratando también de entender y de encontrar digamos el significado real basándose en toda la historia de su idioma eso no es que ahí le van poniendo los términos que quieren ellos estudian muchísimo su idioma estamos hablando de una lengua antigua así que pues tienen que tener mucho cuidado con estos significados pero ellos tienen su línea de historia y pues para ellos el Shaddai puede significar el el ya les he dicho el de la montaña o sea el Elohim de la montaña o el Elohim de la estepa este el recordemos que es Elohim Elohim pero aquí está en singular bien yo espero que ustedes puedan primero que todo entender mi letra porque se parece al sánscrito es terrible pero no mentiras el sánscrito es una una belleza pero esto nos sirve a nosotros amigos para empezar a asimilar asimilar un poco más del idioma original de la Biblia y esto va dirigido a las personas que les interesa la Biblia es es muy distinto a la gente que está ahí todos los días leyendo los salmos o los evangelios para después ir donde el vecino a predicarle a decirle cómo se tiene que comportar y nunca en su vida ha visto los textos hebreos yo les voy a decir algo que puede sonar muy polémico y esto lo he ido descubriendo en la medida que he ido estudiando los escritos de Biglino y de otros también otros autores de distintas ramas de distintos credos porque uno no debe conformarse solo con una línea de pensamiento eso no no es bueno para para nuestro conocimiento en realidad la religión cristiana lo que ha hecho es sustraer todo lo que es la la religión hebrea original la religión de los hebreos la religión judía y prácticamente ha sustraído ha usado los textos antiguos de estos pueblos de esas tribus de de estos de esta cultura porque no sé si puedo llamarla cultura pero encierra muchas culturas también al mismo tiempo de una riqueza histórica impresionante y el cristianismo ha tomado a partir de estos textos que los ha hecho suyos y pues con estos concilios romanos y todo cuando se se unió todo todo esto con el cristianismo pues ha habido estudiosos hebreos que han dicho que ha sido la peor desgracia que ha podido suceder y yo estoy de acuerdo con eso porque no se puede tomar unos libros que han escrito por generaciones por generaciones estas personas con tanta dedicación para usarlos a nuestro favor acomodarlos y como hacerlos cuadrar con nuestro pensamiento occidental y sobre todo para utilizarlo a nuestro conveniencia porque a pesar de que en realidad la iglesia católica ya está tomando distancia con el antiguo testamento están empezando desde hace un buen tiempo ya es muy raro que un sacerdote lea textos del antiguo testamento en una misa por ejemplo no suelen hacer eso porque en realidad es que es fuerte es duro o sea como pueden transformar eso en algo alegórico en ese momento para darle una lección a las personas salen corriendo asustadas de la iglesia si les dicen que pues que el Elohim Yahvé los va a asesinar a todos y no hacen lo que deben hacer entonces se remiten más hacia Jesús bien amigos yo espero que este ejercicio les resulte útil al menos que pueda abonar un poquito a lo que están aprendiendo si les gustaría que hiciéramos otro digamos otro ejercicio de este tipo lo podemos realizar si quieren aportar ustedes opiniones información yo estoy siempre atenta a sus comentarios y quería mandarles un mensaje de mucho amor porque ustedes son muy especiales me dejan mensajes muy lindos que me nutren me dan muchísimo ánimo para seguir mis investigaciones yo en verdad hago esto primero pues por aprender por informarme porque tomé la decisión de tomar como un curso digamos una vía de investigación y de estudio y luego decidí compartirla con personas a las cuales no conozco y que no tenían idea si se iban a interesar o no de hecho ustedes verán que mi canal no es un canal que se vuelve viral o algo así imagínense ustedes cuantas personas son como ustedes que les interesan estos temas y que les gusta profundizar en temas también un poco complejos pues yo soy la más sorprendida en realidad cuando yo abrí el canal pensé pues cuando empecé a tratar este tema que no fue digamos el original al inicio pensé que hasta se iban a desinscribir todos y quedaría yo solita en el desierto como el Shaddai en la estepa solitaria porque no me imaginé que fuera a encontrar tantos cómplices yo les mando un abrazo muy grande aquí los espero nuevamente en mi story channel con más historias más misterios y más términos para ir desvelando y descubriendo hasta pronto un abrazo Gracias.